Los adenovirus son una de las familias de virus más contagiosas, capaces de infectar tanto humanos como animales. Son virus que no se encuentran encerrados en el ADN y por lo tanto provocan enfermedades o malestar en forma de infecciones de vías respiratorias, conjuntivitis, cistitis o gastroenteritis. Los adenovirus además son utilizados para obtener muestras de ADN para la realización de terapias génicas. Los adenovirus fueron aislados en la década de los 50 por primera vez, aunque actualmente se tienen más de 100 muestras diferentes aisladas, de las que la mitad tienen el potencial para infectar a un humano. Cabe destacar que este tipo de agentes infecciosos son los virus en envoltura más grandes descubiertos hasta el momento. Estos virus son resistentes a la inactivación por medios artificiales, por lo que cada año surgen brotes a nivel mundial, sin mostrar alguna incidencia estacional particular. Los menores de 14 años son los más propensos a sufrir sus efectos, ya que el virus se replica mejor en lugares cerrados, por lo que se transmite por contacto directo y en aguas contaminadas.